Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020. Un emotivo homenaje rindió la Municipalidad de Miraflores a la célebre compositora peruana Chabuca Granda, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. El alcalde Luis Molina presidió el acto que contó con la presencia de Teresa Fuller Granda y Macarena Becerra, hija y bisnieta respectivamente de la homenajeada. Un animado espectáculo musical con las más consagradas canciones de la autora de La Flor de la Canela, una muestra fotográfica y una intervención artística formaron parte del tributo. Asimismo, desde hoy se instaló un vinil al lado del cedro que ella salvó de ser talado en la cuadra 6 de la avenida 28 de julio de nuestro distrito, frente al edificio donde vivió los últimos 20 años de su vida. Chabuca Granda, Gloria para Miraflores y el Perú. Se encuentra a disposición del público en general la muestra virtual Cuentos en 33 revoluciones por minuto que combina arte y música. Se trata de una mezcla de música en vivo con carátulas de algunos de los vinilos de música rock más representativos de las décadas del 60 al 80. Puede apreciarla a través de la plataforma virtual www.salaslarjo.com. Y el mercado itinerante Miraflores vuelve a nuestro distrito este viernes 4, al servicio de nuestros vecinos. En esta oportunidad se realizará en el Parque Francisco de Miranda y la calle 8 de octubre. Campesinos de diversas partes del país ofrecerán productos agropecuarios a precio justo y con todas las condiciones de bioseguridad. El horario va de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy jueves 3 de septiembre de 2020. Gracias a todos.